Y bueno chicos de youtube, bienvenidos a un nuevo video de ART SURVIVAL EVOLV, en esta ocasión estamos jugando lo que sería ART MOBILE, es mi primera vez y aquí estoy viendo que pasa con esto, la solución, ya tiene varias cualidades, bueno vamos a dejarlo en alto y vamos viendo si si puede o no, así que vamos aquí a un jugador para ver que tal. Partida actual vacío, vale que es esto, nivel de dificultad, RBC con los niveles 30, medio, difícil, hola papa, bueno esto está muy raro, muy casual, vale ok, esta es mi primera vez chicos jugando ART MOBILE, así que vamos y voy a hacer un breve corte en lo que carga. Y bueno chicos, cargó relativamente rápido, ni dos segundos pasaron, así que bueno, vamos con un predeterminado, listo, y engendré a un nuevo superviviente. Se cargó demasiado rápido chicos, se los prometo, no me esperaba que cargara tan rápido, le voy a bajar aquí un poquito porque está muy, muy alto, vale ok, se ve un poco lagueado, ¡Ay hijo eso, un caprosuchos ahí enfrente! ¡Córrele! ¿Cómo se corre? Vale, desliza hacia arriba para saltar, vale. Allá había un caprosuchos así bien gratuito, igual aquí vamos aquí a agarrar una piedrita, estoy viendo los controles, en serio esta es mi primera vez jugando ART MOBILE, vamos a golpear esto, normalmente yo juego en la Xbox One, o sea, y aquí como se crafpeará, a ver, vamos si ya nos podemos, este, fabricar algo, guardando, traficar algo, traficar algo, traficar algo, vale, lo que ocupo, no entiendo muy bien aquí, esto, controles, video, tiene, tiene varias resoluciones esto, a ver que tal en APK, a ver si puede, mi celular, vale ok, vamos esto aquí para poder quitarlo, aquí están gráficos épicos, que va un poco, los FPS los noto como unos 20 yo creo en épico, pero se ve bien el juego, se ve bastante bien, este, yo creo que mejor vamos a jugar en, en calidad, este, alta, pero también me gustaría ver cómo se ven las diferentes calidades, así que, vamos a ver cómo se ven diferentes calidades, así a ver, vamos a ponerlo en bajo, aplicamos, y a ver cómo se ve, a la papa, vale ok, se quita mucha vegetación, muchas cosas, pero va súper fluido, aquí sí diría que va a 60 FPS estables, vamos a ponerlo en medio, con la resolución al máximo, aplicamos, vale ok, ya empieza a verse más vegetación, más cositas, vamos a alto, aplicamos, ahora sí, ya que se ve mucha más vegetación, vale, y vamos a, épico, bueno pues realmente, bueno, si hay un poco de diferencia, entre alto y es típico, pero realmente no, no se nota mucho, lo que sí se nota es que en épico va muy, muy bajo de FPS, así que vamos a jugar en, alto, pues vamos a seguir aquí, una tortuga, vamos aquí a recolectar un poco de, de vegetación, así, bueno realmente no, no me sé muy bien los controles, como les digo, esta es mi primera vez jugando, arm mobile, a ver, a ver, agárrate, a ver, bueno no, no comprendo muy bien los controles, están un poquito raros, pero bueno, vamos aquí a golpear, a golpear esta palmera, vale, vamos a ver si ya podemos craftear algo, ya podemos craftear el pico, elaborar, vamos a ir obteniendo cosas, y se supone que se me puso en el inventario, a ver, a ver, usa, hola poca, bueno, tiene los, los sonidos originales de ARK, y los de crafteo, antes, yo creo que ya no están, ni siquiera en la Xbox One, la de tin, 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 me trajo muchos, mis recuerdos, porque creo que ya no están en la Xbox One, pero bueno, a ver, aquí vamos, a esta piedra, vamos a picar tantito, estoy jugando en el celular, Redmi Note 7, de Xiaomi, que diga, no, bueno, no sé, es nada más que estoy jugando en el Redmi Note 7, pero, no sé si la tengo, pero bueno, este, pues si se ve bien el juego, va muy mal, sí, pero para una versión Ford de Mobile, pues, la verdad, esta bastante bien, considerando, como van en la Xbox, por ejemplo, vale, ahí está otro, otro de estos, ahí hay un parasaurio, tiene buena distancia para ver las cosas, eso sí me he dado cuenta, vamos a recoger aquí más cositas, y si les gusta el video, chicos, si quieren más videos aquí, o si quieren que hagamos una serie, nada más comentenlo, este, y denle ahí suscríbete a Jesús cuando corra, así que bajan los FPS, bueno, la verdad es que también me metí a una zona muy, pues, con muchos, mucho, mucha vegetación, vamos a salirnos un poquito, esperamos no encontrarnos al, al Caprosuchus de aquí, por ahí es, bueno, vámonos corriendo porque ya lo escuché, vámonos de aquí, a ver si no me atacan las pirañas, vámonos de aquí, vámonos, vámonos, uy, escucha algo, me asustó Cast, vámonos por aquí, vámonos por aquí, y pues bueno chicos, ahí hay un teranodón, voy a ir checando un poquito, uy, otro Caprosuchus, vámonos, de aquí, corre, y pues bueno chicos, si les gustó el video, yo creo que ya lo voy a ir dejando por aquí, como les digo, si quieren una serie, o más videos de ARMOBILE, denle like, suscríbanse para más, y pues nos vemos en el siguiente video chicos, yo aquí lo voy a dejar, y creo que acabamos de subir un nivel, bueno chicos, nos vemos en el siguiente video, chao.